Por cadena nacional y ante un tenso clima social, el presidente argentino Javier Milei anunció la aplicación por decreto de un paquete de reformas que elimina cientos de normas económicas y elimina también otras tantas leyes vigentes. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. En concreto, el decreto cuenta con 30 puntos que desregula la economía argentina y reforma al Estado. Entre las medidas se derogan distintas leyes, se habilita la privatización de empresas del Estado, se reforma el código aduanero y se implementa una política de cielos abiertos para las aerolíneas, entre otras medidas. Este paquete despertó un inmediato reclamo por parte de la sociedad. En mi vida he pasado un montón de estas y no se lo vamos a permitir. Como está diciendo todo el pueblo ahí atrás, la patria no se vende. Rápidamente, el gobierno nacional ratificó las medidas y anunció que entrarán en vigor. Entendemos que hay gente que por supuesto no va a estar de acuerdo con las cosas que hacemos. Esto pasa no solo en este gobierno, pasa en cualquier gobierno y te diría que pasa con cualquier medida de cualquier gobierno. Los anuncios del presidente Milley generaron divisiones dentro del arco político, entre aquellos sectores que lo apoyaron y los otros sectores que prometieron denunciarlo ante la justicia para intentar que el decreto no entre en vigencia. Gonzalo Bañez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.